¿Qué es el movimiento Me Too? ¿Cómo se ha dado en México? Un tuit publicado hace semana y media, en el que se señalaba al escritor Gerson Barona de violencia física contra sus exparejas, lo inició todo. Provocó la cancelación de la presentación de su libro y generó el hashtag Me Too Escritores Mexicanos. Después se crearon hashtags en México para muchos otros gremios, como el de periodistas o el de músicos. Se trata de un movimiento en redes sociales que busca erradicar la violencia de género y darle voz a las mujeres que por mucho tiempo, la mayoría de las veces, por temor a represalias, han tenido que callar casos de acoso y abuso sexual. A través de Twitter comenzaron a salir a la luz cientos de denuncias de casos de acoso sexual, violencia emocional, física, económica y violación, la mayoría de ellos anónimos. Entre las consecuencias que este movimiento ha generado se encuentran disculpas, amenazas, descalificaciones, despidos y ahora un fallecido. Entre las críticas que ha generado se encuentra el hecho de que la mayoría de las denuncias publicadas son anónimas, lo que abre paso a que personas ajenas al movimiento y motivadas por el odio o venganza utilicen el anonimato como un puente para el escarnio público. Si es importante también que se hagan investigaciones, como tú dices, aquí lo que a veces hace dudar y que podría ser contraproducente es que la denuncia sea anónima. Aquí lo peligroso es que no sea nada más como el momento, ¿no? Estoy respondiendo por un impulso porque están señalando mi medio y entonces ya te señalaron y entonces te saco, ¿no? Que se hagan investigaciones reales y que se muestre y se demuestre pues cómo estos personajes realmente son violentadores de mujeres y que no nada más están señalados así al vapor. Para la especialista, la lección que tendría que dejar el tema Mitú es una reeducación en la forma en la que nos relacionamos, pues para muchos de los agresores y en muchos ámbitos este tipo de violencia está normalizada. Pues sí, pues yo lo que digo es que se tienen que educar, ¿no? Hay que reeducarse dentro de las empresas de los medios y en toda la sociedad, en todas las organizaciones, en todo tipo de organismos. Estamos viviendo una sociedad diferente. Meganoticias TBC, Tania Gómez.